Oye, ahora es Merecumpe, se lo pregunten Oye, mira lo que traigo, yo traigo un merecumpe y se los traigo sabrosos pa' que vacile como el Merecumpe, se lo pregunten Te digo que lo que traigo es Merecumpe Y se los gastos abrazos Pa' que vacile como ven Merecumpe, merecumpe, merecumpe Se los pregunten En la calzada Merecumpe, merecumpe, merecumpe Se los pregunten ¡A pierna! ¡Cum, cum! ¡A bien! ¡A pierna! Merecumpe, merecumpe Merecumpe, merecumpe ¡Cum, cum! ¡Cum, cum! ¡A gozar ahora! ¡Eh! Merecumpe, mira que sabroso Merecumpe, oiga como baila usted Merecumpe, merecumpe Merecumpe, merecumpe Merecumpe, merecumpe Merecumpe, merecumpe Merecumpe, merecumpe Báilame en la puta el fiel Merecumpe, no se me vaya a perder Merecumpe, no acabaron en los 70 Merecumpe, merecumpe Merecumpe, merecumpe Pa' que baile como baile usted Se dice ve, 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 ve Baile usted, ve, ve, ve Mucha calle